Jueves 3 de diciembre, amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a su informativo estelar La Noticia. María Mercedes, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Luisa. Gracias, amigos, por acompañarnos. Iniciamos. Estamos contándoles que la Dinased investiga el asesinato de un padre y su hijo. El crimen ocurrió el pasado miércoles en un sector de Guayaquil. Según el abogado de la familia, el joven era testigo del homicidio de su hermano, que ocurrió en marzo del presente año y había recibido amenazas para que no testifiquen la audiencia contra los presuntos autores del hecho. El hecho ocurrió la noche del miércoles en la cooperativa Virgen de Montserrat, en el Guasmo Central. Según testigos, padre e hijo conversaban afuera de su vivienda. De pronto llegó un sujeto con un arma. Rápidamente el señor y el joven entraron, pero el antisocial empezó a disparar desde la ventana. Una vez que cumplió su objetivo, huyó a bordo de una motocicleta. Al parecer en el momento que huían, la persona que disparó, realizó disparos para evitar que sea detenido por la gente del sector. Los ahora oxisos tenían 60 y 24 años de edad. Al momento la policía investiga si este hecho tendría relación con otra muerte registrada en esa misma casa en el mes de marzo. La víctima era un joven de 20 años, hijo y hermano de los fallecidos. Sí, estamos realizando las investigaciones, coordinando con Fiscalía para realizar las respectivas vinculaciones del caso. El abogado de la familia asegura que el joven acribillado este miércoles fue testigo del asesinato de su hermano. Y al momento los presuntos autores de ese hecho están detenidos. Era acusador particular dentro del juicio por la muerte del hermano, donde hay tres personas que están imputadas y casualmente la audiencia se va a realizar el 9 de diciembre. Ahora, como falleció el señor, se ha hecho su acusación particular porque era quien representaba a la hermana. E indica que ya había sido amenazado. Casualmente la doctora Coloma pidió que se le tome el testimonio adelantado, pero el señor juega y nunca aceptó. Mientras tanto, en el sector, los vecinos dicen estar atemorizados. Estoy con los nervios, niña. No puedo decir nada. Están asustadas, por favor. No voy a estar asustada, niña, que yo también vivo enferma, mamita. Informó Luxiola Salazar. Con 100 votos a favor, la Asamblea aprobó las 15 enmiendas constitucionales en medio de una larga y maratónica sesión. Durante el debate no faltó la polémica entre los asambleístas. Enseguida les presentamos un resumen de la jornada. La sesión fue maratónica. Cuatro horas le tomó a la secretaria de la legislatura a leer el informe. Y tras más de 10 horas de debate, con 100 votos a favor, se aprobaron las enmiendas. La sorpresa la dio el legislador aliancista Fernando Bustamante, quien decidió abstenerse. Enseguida fue rodeado por sus coidearios. Pero él decidió abandonar el pleno sin dar declaraciones. Cada cual es dueño de su voluntad, ¿no es cierto? Y es un compañero que ha tomado esa decisión. Yo la respeto, pero en ningún plano la puedo compartir. La sesión fue larga y el debate intenso. Y la bancada oficialista defendía la decisión de incluir, por ejemplo, la transitoria de reelección, cosa que fue refutada de inmediato. De que queremos cambiar una constitución con un nombre y un apellido. Nuestro compañero Rafael Correa. Nuestro compañero Rafael Correa, que ha hecho mucho por esta patria, también tiene derecho a descansar un tiempo, a recobrar fuerzas. Le propongo algo, señor Casinelli. Pongamos la transitoria para que ninguno de los que tengamos dos periodos, desde el 2008 a la fecha, podamos optar por el mismo cargo. En el bloque de oposición tan solo asistieron los legisladores de Pachacútic y Social Cristianos. Ellos en el pleno refutaban las enmiendas. Decían que el pueblo tenía derecho en pronunciarse. Se está cometiendo un fraude a la constitución. Y los ánimos se caldearon cuando intervino la legisladora Cristina Reyes, que fue crítica a los oficialistas. No solamente que no vamos a obedecer estas enmiendas, sino que se va a instalar un tribunal permanente de cuentas con los ciudadanos, que les harán saber que su arrogancia ya se les acabó. Pero en este pleno de la Asamblea Nacional hay 99 legisladores también, señoras Reyes, escogidos de manera voluntaria y democrática en las urnas. Y este bloque está dispuesto a respaldar estas enmiendas constitucionales. Tras 10 horas la presidenta cerró el debate. En ese momento los asambleístas de Pachacútic abandonaron el pleno. Nosotros como Pachacútic nos vamos a retirar. La risa de ahora se les transformará en llanto. Y de inmediato la votación. Tras la aprobación, las felicitaciones entre la bancada. Luego salieron exteriores para agradecer a quienes desde la mañana habían llegado de diferentes provincias a apoyar a la Asamblea. Así, el paquete de enmiendas constitucionales fue aprobado y entrará en rigor una vez que se publique en el registro oficial. La Asamblea decidió también enviar lo aprobado a la Corte Constitucional para la revisión constitucional posterior, pero como mero formalismo. Informo Javier Gallo. En Quito, algunas personas quedaron heridas y otras detenidas tras el enfrentamiento entre la Policía Nacional y opositores al régimen. Quienes protestaron en el Parque El Arbolito por la aprobación del paquete de enmiendas constitucionales. Desde la mañana de este jueves, opositores al régimen se apostaron en el Parque El Arbolito, a pocas cuadras de la Asamblea Nacional, para rechazar el tratamiento y aprobación de las enmiendas. La intención era llegar al Palacio Legislativo, pero un cordón policial lo impidió. En medio de los disturbios, el asambleísta Andrés Paez se cayó y tuvo que ser asistido por la Cruz Roja. Porque no pueden hacer una reforma a la Constitución, apenas 90 personas levantamanos. Ya por la tarde cerca de la caja del seguro, manifestantes se enfrentaron con policías, cuando se intentó detener a una persona. La marcha regresó al Parque El Arbolito. El cerco policial fue vulnerado. La policía montada tuvo que retirarse. A los caballos les botaron canicas, lo que impidió que puedan seguir caminando. Bueno, vamos a continuar con los procesos de lucha. Vamos a continuar con las medidas de resistencia. Los ánimos subieron de tono. La policía tuvo que utilizar gas lacrimógeno. Los manifestantes respondieron con piedras y palos. El trucutú despejó a los manifestantes. En caballos, los uniformados ingresaron al Parque El Arbolito, deteniendo a varias personas. Un fotógrafo resultó herido, al igual que una niña. Lo que le hacen a mi hermana, aquí me la repasan y me la matan. Los caballos vienen, la policía viene como locos a reprimir a la gente, a pegar, a patear en el suelo. Las consecuencias. Mi hermana está mal. Del lado de la policía, también se contabilizaron heridos. Con cámaras de Giovanni Vinuesa, informó Héctor Romero. En Guayaquil, cientos de personas marcharon por la avenida el 9 de octubre en rechazo a la aprobación de las enmiendas constitucionales. Durante la movilización, no se registraron incidentes o personas heridas. El parque centenario, como en otras ocasiones, fue el sitio de encuentro de más de un centenar de personas que este jueves expresaron su rechazo a las enmiendas constitucionales que eran votadas en el pleno de la asamblea. Nosotros estamos en las calles para pedir el respeto de la constitución de la república. Y en ese sentido, la vigencia del artículo 444 de la constitución de la república, en el sentido de que teníamos el derecho a ser consultados frente a una reforma. Banderas, pancartas y arengas hicieron parte de la marcha opositora que recorrió la avenida 9 de octubre, escenario histórico y tradicional de manifestaciones sociales en Guayaquil. Es necesario que el pueblo ecuatoriano salga masivamente a las calles a defender las libertades y los derechos. La caminata avanzó por el boulevard sin mayores incidentes, mientras la policía vigilaba atenta el paso de la protesta. Las calles, las plazas, a partir del día de mañana continuarán la bronca y la pelea. Al llegar al malecón, los uniformados impidieron el paso hacia la gobernación de la provincia, por lo que la manifestación finalizó en los bajos de la Casa Legislativa en Guayas y la declaratoria de movilización permanente. Convocamos a los trabajadores del campo y la ciudad. El día de mañana nos concentraremos a las 10 de la mañana en la Caja del Seguro para continuar las movilizaciones hasta depositar en el lugar que tienen que estar estas contrarreformas. Informó Ítalo Ruiz. Entretanto, en Cuenca, provincia de la Azuay, personas heridas y detenidas dejaron los duros enfrentamientos entre manifestantes y la policía por la aprobación de las enmiendas constitucionales. En cambio, quienes apoyan esa decisión llevaron a cabo un plantón en los bajos de la gobernación. Las protestas en la ciudad de Cuenca por las enmiendas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional llegaron por parte de los grupos opositores a las mismas a enfrentamientos con la policía. ¿Cómo siguen con los caballos a los delincuentes? Estos duros choques se repitieron varias veces en la capital Azuayá. Las constantes trifulcas, sobre todo en horas de la tarde y noche, mantuvieron en tensión a la comunidad. Aplastamientos y confusión también se dieron. Un fotógrafo sufrió las consecuencias de su trabajo. La policía manifestó que no existe apresados. Están aislados, no hay detenidos. Por su parte, el grupo que apoyaba las enmiendas se concentraron en los bajos de la gobernación de la Azuay. Un día de alegría, un día donde se amplían los derechos a través de la aprobación de estas enmiendas constitucionales. El centro de la ciudad fue cercado. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. En Quito, el paquete de 15 enmiendas constitucionales fue aprobado por la Asamblea Nacional con 100 votos a favor tras 10 horas de debate. Las mismas incluyen temas laborales, de comunicación y el rol de las Fuerzas Armadas. A continuación, explicamos en qué consisten algunas de ellas. Postulación ilimitada, las autoridades de elección popular podrán postularse para el mismo cargo y este derecho a la participación política entrará en vigencia el 24 de mayo del 2017. Laboral, los trabajadores del sector público estarán sujetos al código de trabajo, pero aquellos que entren a la administración pública tras la enmienda serán regulados por las leyes del servicio público. Queda eliminada la contratación colectiva. Las enmiendas deberán ser reguladas mediante una reforma a la ley de servicio público. Comunicación pasa a ser un servicio público y se prestará a través de los medios públicos, privados y comunitarios. Rol de las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional en la seguridad integral del Estado. Se incluyó un cambio tras el debate. Las pensiones de los militares y policías dejan de ser jubilares y serán denominadas pensiones de retiro. Contra la orilla, su función es determinar responsabilidades administrativas y civiles, culposas e indicios de responsabilidad penal, sin interferir con las funciones de la Fiscalía General del Estado. Competencia de los municipios podrán convocar a una consulta popular sobre temas de su jurisdicción. En Quito informó Paola Hurtado. Una niña de 12 años de edad fue atropellada frente a la escuela donde estudiaba, ubicada en un tramo de la vía Adaule. Luego fue trasladada de emergencia hasta un hospital. En el sector del accidente, los habitantes exigen la construcción de un paso peatonal. El accidente ocurrió en el kilómetro 20 de la vía Adaule, aproximadamente a las 12 y 40 de este jueves. Algunos padres de familia indicaron que el timbre de la escuela no dejaba de sonar cuando los gritos de otros alumnos del plantel alertaban de lo que ocurría. Un nuevo atropellamiento que al final no les resulta extraño. Que a la bebé me la atropellaron aquí y ya saliendo, cruzando para la otra vía para irse a su casa. Y no es justo que pase eso porque esto siempre pasa aquí y nunca nadie hace nada por eso. De acuerdo al testimonio de los habitantes, la menor intentaba cruzar la vía junto con otros alumnos, cuando de pronto, estando parados en el medio de la carretera, se les fue encima una volqueta que arrolló a la niña. Luego el conductor parqueó metros más adelante y fugó del lugar. El vehículo se lo traslada hacia el centro de retención vehicular y la menor va a ser evaluada para la respectiva valoración médica. Y por posterior, se harán las investigaciones del caso. Padres de familia de la escuela ubicada en el sector aseguran que atravesar la calzada es como la ruleta rusa a la que los niños y adultos se enfrentan a diario. No hay ayuda, no hay semáforo, rompe velocidades o puente peatonal. No hay quien nos ayude. Se ha enviado una vez un oficio a la CTE, Comisión de Tránsito, pero solamente tuvieron dos meses los vigilantes, de ahí ni más. Mediodía que es necesidad que haya un vigilante, no lo hay. Como hoy día ha habido un accidente y vienen dos, tres días y de ahí se desaparecen hasta que haya próximo accidente. La menor fue trasladada de urgencia hasta el hospital universitario, mientras que en el lugar del percance se hizo presente un familiar del propietario del vehículo pesado para afrontar la situación. Nosotros vamos a cubrir todos los gastos de la niña, ojalá Dios quiera que no le pase nada. ¿Usted es el papá? Yo soy el papá de la dueña del carro. El clamor de los lugareños coincide en la construcción de un paso peatonal. ¿Cuántas personas necesitan que sigan falleciendo en este kilómetro 20? Por favor, ayúdennos. Uno para cruzar tiene que rogarle a Dios antes primeramente, porque sufrimos al pasar en ida o venida, porque los carros no respetan a las personas. Informó Ítalo Ruiz. Un hombre murió y otro resultó herido tras una riña en el interior de un prostíbulo ubicado en el sur de Quito. Según datos de lo investigado, algunos trasnochadores ingresaron armados con la intención de perpetrar un asalto, pero terminó en una pelea donde hubo disparos. El club nocturno para adultos está ubicado en la avenida Mariscal Sucre a la altura de Santa Rita, según el informe policial. A aparentemente cerca de las 23 horas del miércoles, varias personas habrían ingresado hasta el local con la intención de perpetrar un asalto a los clientes que estaban disfrutando de la noche. Al lugar acuden tres sujetos, obviamente los dueños del local, el personal de seguridad no hace el registro, el cacheo. Estos ciudadanos habían estado con un arma de fuego. En una de las mesas habrían estado libando varios amigos que se resistieron aparentemente al robo, produciéndose una pelea. Y fue cuando uno de los asaltantes sacó el arma de fuego en medio de los forcejeos. Esta fue disparada en su contra, acabando con su vida. El mismo sujeto que intenta el asalto es el que hoy es auxilio, de acuerdo a las primeras versiones preliminares. Según testigos y las trabajadoras sexuales, más disparos se escucharon. Otra persona resultó herida en una de sus piernas. La puerta principal de ingreso se cerró y en su afán de escapar, los involucrados saltaron por la ventana, cayendo a una quebrada. El ciudadano fallece en el lugar. El herido fue trasladado inmediatamente, fue evacuado a una casa de salud. Al momento de lo que nos han indicado, está en una situación estable. Igual está bajo vigilancia policial. La policía llegó a los pocos minutos y organizó un operativo de búsqueda. Elementos del grupo de operaciones especiales lograron ubicar a tres sospechosos de estar involucrados en la riña, que dejó un muerto y un herido. El fallecido fue identificado como Edison Ángel Morán Rodríguez, de 40 años de edad. El mismo que ha revisado antecedentes en nuestro sistema, tiene tres detenciones por robo y asalto. Elementos de la dinasedic criminalística realizaron el levantamiento del cadáver, que demoró hasta las primeras horas del siguiente día. El cuerpo para las diligencias del caso ingresó al departamento forense de la policía. En Quito informó, Iván Casamen. Más información, amigos. En la parroquia de Zambisa, ubicada en el noreste de Quito, fue hallado el cadáver de una adulta mayor en medio de un bosque. Habitantes del sector presumen que la causa del fallecimiento fue por un paro cardíaco. Lugareños que caminaban por el sendero del barrio El Calvario, en la parroquia de Zambisa, se percataron que en medio de los palos estaba una persona en postura que llamó su atención. Bajaron a ver si necesitaba ayuda y fue cuando se percataron que se trataba de la vecina Petrona. Después ya fuimos a llamar a los familiares y todo eso. Intentaron reanimarla, pero no respondió a los llamados, aparentemente. Tenía algún tiempo de haber muerto. La novedad fue notificada. Al 911, al lugar llegaron uniformados de la UPC de Zambisa, quienes protegieron la escena. No podemos presumir nada en el momento hasta que lleguen las unidades especializadas. ¿El sector se ha vuelto peligroso tal vez? Aquí estamos reforzados la seguridad en el sector. Minutos más tarde arribaron agentes de la DINASED y criminalística de las primeras verificaciones en el lugar. Aparentemente murió producto de un paro cardíaco. Habría bajado al bosque en busca de leña, pero la muerte le sorprendió a la mujer de 95 años. Es un lugar prácticamente inaccesible para vehículos. Entonces se desconoce los móviles y el motivo ni la causa de la fallección de la señora. Una de sus hijas indicó que todos salieron a trabajar y que la adulta mayor se quedó en casa, pero como aún se valía sola, siempre caminaba hasta el bosque. Que se investigue. Nosotros también salimos de mañana a trabajar, entonces es el problema que nos avisa la vecindad que está, esto, de mi mamá. Sin embargo, será la autopsia la que revele las causas de la muerte de la mujer de 95 años de edad. En Quito informó Iván Casano. Tras la audiencia por el asalto a la agencia de una entidad bancaria en el cantón Paján, provincia de Manaví, dictaron presión preventiva a las cinco personas, mientras que el monto del robo sería de 100 mil dólares. Cinco personas quedaron con prisión preventiva luego del asalto al Banco Nacional de Fomento sucedido al cantón Paján en la provincia de Manaví. Comienza la persecución y se procede a detener a los presuntos causantes del asalto y robo al banco De igual manera tenemos motocicletas retenidas Estamos en coordinación con la fiscalía para poder aclarar este delito Fuerte suma de dinero se llevaron los delincuentes de la entidad bancaria Que se movilizaban en motocicletas según la policía Supuestamente 100 mil dólares Pero hay que ver en el desarrollo del proceso Porque esto tiene que pasar directamente hasta el tribunal por tratarse de un juicio ordinario Luego del asalto hubo una persecución que según la policía 8 personas fueron detenidas para investigación De lo que tenemos conocimiento y en base a los videos de la entidad bancaria Dichos individuos se movilizan en 2, 3 motocicletas Amedrentan al guardia e ingresan inmediatamente con armas de fuego y sustraen el dinero Entre ellos existen clientes del banco que en ese momento se encontraban dentro de la entidad Los detenidos fueron llevados al centro de privación de libertad de Jipijapa Aunque el dinero aún no se recupera Después de que el blindado deja una cierta cantidad de dinero Los presuntos delincuentes actúan de manera inmediata Desde la provincia de Manalú informó Johnny Armendariz Y mañana en nuestro informativo matinel Interese ¿Qué nos dijo la mujer que fue apuñalada por su ex esposo? Tras ser dada de alta Tenemos una entrevista con la víctima Y un informe completo del caso La playa del Murciélago ubicada en Manta Maravilla Es la primera del país que promueve la movilización de personas con discapacidad En el balneario se inauguró la primera fase de una rampa de acceso al mar Por celebrarse el Día Internacional de las Personas con Discapacidades Con una longitud de 150 metros lineales y 10 metros de ancho Se inauguró en la playa del Murciélago de Manta La primera rampa a nivel país de accesibilidad al mar para las personas con discapacidad Esto va a ayudar a que las personas que no tienen facilidad para acceder a la playa puedan hacerlo Buena noticia también que nos van a ayudar con las sillas de ruedas anfibias Para que también puedan ir hasta el agua El proyecto que tiene una inversión de 40 mil dólares ya está listo en su primera etapa Que beneficiará solo en esta ciudad a unas 10 mil personas con discapacidad Nosotros tenemos un mar hermoso que nos rodea Todos tenemos derecho a gozar de él, a gozar de sus aguas, a gozar de su arena Los beneficiarios piden que obras similares se repliquen en otros balneros Debido a la dificultad que les representa movilizarse De verdad que con esta silla que andamos nosotros, la arena muy seca, no se puede movilizar Y con esto, de verdad estoy emocionado No teníamos esa accesibilidad porque la arena, la llanta de la silla pues era terrible Se trancaba, se clavaba, no podíamos, no podíamos circular con normalidad Ahora con la rampa pues vamos a tener un libre acceso hasta dentro del mar La obra se entregó en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad Quienes piden que se generen más espacios que permitan su libre movilidad Que los otros municipios lo tomen este ejemplo Para que se coloque en cada playa pues un medio de acceso para las personas con discapacidad Con cámaras Eduardo García de Semanta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado Los estudiantes de los colegios y las administraciones zonales Festejaron a la capital a través de un colorido desfile denominado Saludo a Quito Decenas de transeúntes se sumaron a la celebración en la avenida Amazonas Con alegría, música, comparsas, baile, gallardía, belleza y muchas ganas de festejar a Quito Aproximadamente 1.400 personas participaron del desfile de Saludo a la ciudad en la avenida Amazonas Un gran mensaje de Saludo a Quito, el hacerlo de una forma colorida, pacífica, en armonía Con mucha alegría de parte de la, sobre todo de los jóvenes De estos desfiles de jóvenes y de gestores culturales Demostrando un poco la diversidad que tenemos, tanto de etnia como cultural En medio de la rutina diaria y el ruido de los vehículos, la fiesta se prendía Y los transeúntes se sumaban a esta celebración Que se repite en distintos lugares de la capital Eso porque esto nos hace un momento salir de la rutina Se olvida de las cosas y vamos, lo disfruta las fiestas de Quito de esta manera Así conocimos a un guapo chulaquiteño Que al igual que en la canción, se la pasa la vida encantado Que él era un hombre, que era pobre pero iba muy elegante Y a su acompañante, una dama muy elegante Así es el traje de la chulaquiteña que se llama así Y es de traje típico y elegante que usan las mujeres para las fiestas de Quito Para salir a las calles y demostrar su elegancia como mujer Con el varón igual elegante de su traje en chaleco y corbano Propios y extraños se suman a la fiesta de la capital Con un sonoro y vibrante grito ¡Que viva Quito! En Quito informó Andrea Valareso Con esta nota nos despedimos Amigos televidentes, será hasta el día de mañana Y que descansen, muy buenas noches Luisa Así es María Mercedes, amigos televidentes Sigan en nuestra sintonía Lo que viene es Copa El mejor programa deportivo del país Buenas noches ¡Gracias!